Música Nos sentimos verdaderamente satisfechos y felices ya que el gobierno nacional a través de nuestro comandante Chávez nos adjudicaron 20 viviendas para beneficiar a 20 familias de nuestra comunidad Con estas 20 viviendas estamos dignificando a 102 personas de nuestra comunidad personas que vivían en ranchos de Bajareque, en ranchos de Zin Soy beneficiaria de una vivienda digna gracias a la revolución porque la que tenía antes vivía muy incómoda mis hijos dormían juntos, todos en un mismo cuarto todo se llovía, todo se mojaba Bueno yo duré, mire, 40 años en un ranchito de barro Yo vivía antes, así que se nos mojaba la casa que ni dormíamos cuando estaba lloviendo en un ranchito Me siento muy contenta porque el presidente me dio esta casa y gracias por el consejo comunal que me dio esta casa El gobierno anterior no habían tenido posibilidades de una vivienda digna Hoy en día gozan de una vivienda de tres cuartos, una sala, un comedor, una vivienda dignificada impulsada por la misión vivienda Gracias a este proceso que está liderado por el comandante Chávez todos vamos a tener una vivienda digna Gracias a él y a todos los que lo acompañan vamos a lograr pues esta revolución que si es revolución no son mentiras, no son engaños es la verdad y se los digo con experiencia propia porque yo viví que mi madre caminara y caminara a las instituciones cuando mandaban los otros presidentes que no sirvieron de nada a que nos hicieran una casa digna, una vivienda digna ya mis viejos no están, ninguno de los dos y ahora sí, ahora yo tengo mi casa gracias a la revolución Que en este gobierno que tenemos sí cumple lo que dicen no son como los otros que son puras mentiras que no ayudan el pueblo, no ayudan los pobres, no ayudan a nadie ha pobrezao mucho la gente en el estudio en salud, en vivienda, en todo pues en computadora, de todo en esta vida lo ha ayudado este gobierno, este presidente que tenemos, es un maravilloso presidente El desarrollo de la obra fue una experiencia bien significativa ya que las brigadas socialistas de construcción fueron jóvenes y personas ya adultas que tienen una especialidad en diferentes oficios como en la herrería, en la bañilería en todo lo que tiene que ver con el montaje de estructura Lo importante de la realización de estas viviendas fue el saldo orgánico, el saldo formativo y la participación popular de las personas que hacen vida activa en la comunidad Ahora nos encontramos acá en la comuna Taroa desarrollando uno de los logros de la revolución que es impulsar el desarrollo tecnológico dentro de las comunidades a través de un curso de reparación de microcomputadoras Nos encontramos ahora aquí en el SEBI de la comuna Taroa donde este curso que impartiremos tiene una duración de 466 horas Este curso se da con la finalidad de ir desarrollando el proceso de transformación de transferencia tecnológica y de transferencia de conocimiento hacia las comunidades Antes no se veía este tipo de actividades tan importantes, conocimiento para nosotros los jóvenes y también las personas adultas pueden optar por el curso Muy bueno, muy completo, muy dictado por el INSE gracias a nuestro comandante Chávez Esta oportunidad se le está dando a las personas para que ellos aprendan algún oficio de ocupación En este caso aprendan a reparar y hacerle mantenimiento a los computadores Nosotros fuimos seleccionados por medio de la comuna Taroa nos le dieron cupo a los consejos comunales en una asamblea de ciudadanos y ciudadanos el consejo comunal Miljardín seleccionó fuimos seleccionados por la comunidad por votación y aquí estamos haciendo el curso La capacitación que nos están dando aquí el INSE me parece súper maravillosa y especial simple y llanamente con que sacar esos cursos de allá donde están enclaustrados en la sede del INSE y traerlos a la comunidad y ponerlos a disposición de la comunidad del mayor número de personas que requieren esa capacitación a mí me parece fabuloso Hoy con la presencia de la Policía Nacional ya que para el mes de septiembre arranca lo que es el despliegue dentro del territorio como tal en esta oportunidad vamos a trabajar con los cuatro sectores de la Carusieña con la Policía Nacional ahí va a haber una gran diferencia porque antes la policía era un cuerpo represivo hacia las comunidades ahorita esta policía va a ser una policía donde sea preventiva y no tenga la represión contra el pueblo Hicimos entrega de material deportivo a cuatro consejos comunales José Leonardo Chirino, 24 de Julio Brisa del Turbio 2 y Cruz Lara Posteriormente estaremos el día 16 de septiembre haciendo lo que es el operativo cultural deportivo y en la población de Titicares invitamos a todos los consejos comunales que la reunión de la mesa de deportes se reúne todos los miércoles a las 7 de la noche pero aquí hay una instalación de la sala de batalla los esperamos también para que participen así coordinemos las actividades que vamos posteriormente realizando en lo que es el marco de la mesa de deportes Finalizada la reunión programada de hoy martes de los parlamentarios donde se trataron varios puntos entre ellos el mega operativo que vamos a estar realizando el 24 de este mes o sea el día viernes donde van a estar varias bodegas vendiendo lo que es mercal y también en el área de salud el área de telecomunicaciones ya que se van a estar vendiendo también celulares va a estar un operativo de odontología todo lo relacionado con los médicos asistenciales el mensaje de los consejos comunales es que se aboquen a la participación y a que vengan pues traigan sus niños los que estén enfermos o el que quiera comprar un celular a bajo costo comida, alimento a bajo costo también puede venir ese día y será bien recibido